Si, yo te quise y no lo niego Y a lo mejor por eso tu pretendes engañarme como a un niño Pero yo quiero que tu sepas Que yo no soy de aquellos que se arrastran por migajas de un cariño sin palabras No quiero verte mas en mi camino Ay no quiero que tu me hagas sufrir mas Tu sabes que te quiero con el alma Y con otros amores me tratas de humillar Ya no me importa que repartas tu cariño Ay a mi ya no me importa lo que hagas Olvídate de mi ya terminamos Me voy ya de tu lado aunque me duele el alma Hoy ya no quiero recordar No quiero ni pensar en tu cariño no Es que mi pobre corazón de sangre sin cesar Que mal herido Ay pero aunque tu no lo creas Me sobra mas que valor Voy a olvidarme de ti Y no te voy a guardar Ni celos ni rencor No quiero ya tu querer Por mi te puedes quedar Con tus migajas de amor Hoy ya no quiero recordar No quiero ni pensar en tu cariño no No quiero ni pensar en tu cariño no Es que mi pobre corazón de sangre sin cesar Que mal herido Que mal herido Pero aunque tu no lo creas Me sobra mas que valor Voy a olvidar Voy a olvidarme de ti Y no te voy a guardar Ni celos ni rencor No quiero ya tu querer No quiero ya tu querer Por mi te puedes quedar Con tus migajas de amor Nunca mas puedo olvidarte Nunca mas puedo olvidarte Aunque te olvides de mi Nunca mas puedo olvidarte Aunque te olvides de mi Mi gorrión Mi paz Mi lecho Tu recuerdo esta en mi pecho Y te quiero mucho mas Yo te quiero a pesar Que tu no estas Y me muero en esta triste soledad Quien te esta queriendo Quien te esta besando Quien ocupa mi lugar Quien te esta queriendo Quien te esta besando Quien ocupa mi lugar Nunca mas puedo olvidarte Aunque te olvides de mi Mi gorrión Mi gorrión Mi paz Mi lecho Tu recuerdo esta en mi pecho Y te quiero mucho mas Yo te quiero a pesar Que tu no estas Y me muero en esta triste soledad Quien te esta queriendo Quien te esta queriendo Quien te esta besando Quien ocupa mi lugar Quien te esta queriendo Quien te esta besando Quien ocupa mi lugar Vida que triste me siento Cuando te recuerdo Tan profunda es mi pena en el alma que me hace llorar Cuando pienso que nunca en la vida volveré a mirarte Ay, y que nunca tu alma y la mía se van a humildar Triste se ven las estrellas, que triste la luna Al mirar que mi llanto de hombre derrama por ti Oh, que triste es perder en la vida a un ser que se ama Ay, que le vamos a hacer si el destino lo ha querido así Yo recuerdo que tú me decías, no me dejes así abandonada Y tu llanto y mi fe yo caía y con pena yo a ti te enjugaba Y aunque pasen los días y los años y aunque no haya querido el destino Un amor como el tuyo y el mío son amores que nunca se olvidan Yo recuerdo que tú me decías, no me dejes así abandonada Y tu llanto y tu llanto en mi fe yo caía y con pena yo a ti te enjugaba Y aunque pasen los días y los años y aunque no haya querido el destino Un amor como el tuyo y el mío son amores que nunca se olvidan DJ Viveron en la mezcla Tanto tiempo yo pasé sin ti Y aunque pasé sin ti Y aunque olvidarte creí Siempre estarás en mi mente Y en mi corazón Alguien te hablará de amor Lo sé Y te hablará de amor Y te besarás también Porque sé que de mi amor por ti No te olvidas No te olvidas No te olvidas Quiero llorar Quiero gritar Quiero gritar Y al escuchar Que te quiero a ti Que te quiero a ti Que te quiero a ti Aunque no penses en mí Quiero llorar Quiero llorar Quiero gritar Y al escuchar Y al escuchar mis palabras Sé que llorarás también Arrepentirme ya no Podré Quiero gritar Pues mi vida sigue igual Porque el mundo sigue su día Y al escuchar Y al escuchar Y al escuchar Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar Y al escuchar mis palabras Quiero gritar Sé que llorarás también Sé que llorarás también Sé que llorarás también Sé que llorarás también Música Oye mi vida no me hagas sufrir más No te da pena tenerme en el olvido Solo porque ambicionas el maldito dinero Mi bien vas olvidando mi cariño sincero Solo porque ambicionas el maldito dinero Mi bien vas olvidando mi cariño sincero Yo se que todos te dicen que me odies Que no me quieras que yo soy un mendigo Será que lo hacen de pura cobardía Será que no han sufrido lo que tu y yo sufrimos Será que lo hacen de pura cobardía Será que no han sufrido lo que tu y yo sufrimos Yo ya no puedo soportar Yo ya no puedo resistir Si tu me quieres ya lo se Y yo muriéndome por ti Y me da rabia que te quiera y que me quieras Y por tu cobardía se muera nuestro amor Y me da rabia que te quiera y que me quieras Y por tu cobardía se muera nuestro amor Yo ya no puedo soportar Yo ya no puedo resistir Si tu me quieres ya lo se Y yo muriéndome por ti Y me da rabia que me quiera y que te quiera Y por tu cobardía se muera nuestro amor Y me da rabia que te quiera y que me quiera y por tu cobardía se muera nuestro amor Maldita cobardía de un negro corazón Que solo por envidia mataron por mi amor Maldita cobardía de un negro corazón Que solo por envidia mataron por mi amor Ay tu amor Ay mi amor Maldita cobardía de un negro corazón Maldita cobardía de un negro corazón Tema en un negro corazón Maldita cobardía de un negro corazón Yo ya no puedo resistir Y ya no puedo resistir Así tú y yo, cada noche tú y yo, así tú y yo, entendemos el amor, así tú y yo, cada noche tú y yo, así tú y yo. Entendemos el amor. A medianoche yo te pido un solo beso, un solo beso, solamente un solo beso, a medianoche cambalgamos en un cielo, en un caballo hecho de amor, hecho de fuego. Así tú y yo, cada noche tú y yo, así tú y yo, entendemos el amor. Así tú y yo, cada noche tú y yo, así tú y yo, entendemos el amor. La luz que tengo, me acompañará hasta el fin. No digas que no te mire, si tus ojos son mi luz. Dos luceros que me alumbran en la noche, la razón del mar azul. Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche Va prendido como un broche en mitad del corazón Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche Va prendido como un broche en mitad del corazón El retrato de mis sueños que va tu cara pintada No quieras que yo lo amore, no quieras que yo lo amore No se morirá mi alma Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche Va prendido como un broche en mitad del corazón Porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche Va prendido como un broche en mitad del corazón Guardo tu amor en mi mesita de noche Yo lo guardo como un broche, yo lo guardo, yo lo guardo Guardo tu amor en mi mesita de noche Los luceros que me alumbran el camino por las noches Guardo tu amor en mi mesita de noche En la cabeza de mi alma yo lo guardo, yo lo guardo Guardo tu amor en mi mesita de noche Mi amuleto, mi lucero, mi resguardo y mi broche Guardo tu amor en mi mesita de noche Yo tengo tu amor en mi mesita de noche Guardo tu amor en mi mesita de noche Te recuerdo, te recuerdo mi amor toda la noche Guardo tu amor en mi mesita de noche Mi vida es que te quiero y no te olvido Guardo tu amor en mi mesita de noche Es que yo guardo tu amor de día y también de noche Guardo tu amor en mi mesita de noche Es que te amo, te amo, te amo, te amo Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí Cuando la gente te sonríe Y cuando veas que le llora Te acordarás de mí Cuando mires a los ojos Y alguien que te quiere amar Tú ya no todo podrás contener Por cada gota que derrames Y cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Y te prometan tantas cosas Y te prometan tantas cosas Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes Por las que va que es solitaria Te acordarás de mí Y cuando lees un poema Y cuando lees un poema Una frase con amor Tú ya no podrás contener Por cada gota que derrames Y cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo De un amigo con cariño Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y te despiertas con ternura Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y cada gota que te seques Te acordarás de mí Aunque tú no lo creas Mi amor Te acordarás de mí Porque te conozco bien Sé que volverás Te acordarás de mí Y por las noches Que pasamos juntos Te acordarás de mí Aunque tú no me quieras Tú sabes que vas a acordarte de mí Porque tú sabes que te acordarás de mí Y cuando mires esa foto Y cuando mires esa foto Donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames Y cada gota que te seques Te acordarás de mí 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 No me pidas que te deje No lo vas a conseguir El amor que yo te tengo El amor que yo te tengo Me acompañará hasta el fin No digas que no te mire Si tus ojos son mi luz Dos luceros que me alumbran En la noche la razón del mar azul Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón El retrato de mis sueños Que va tu cara pintada No quieras que yo lo borre No quieras que yo lo borre O se morirá mi alma Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un broche En mitad del corazón Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche En mi mesita de noche Me ha prendido como un broche En mitad del corazón Guardo tu amor Guardo tu amor En mi mesita de noche Yo lo guardo como un broche Yo lo guardo Yo lo guardo Guardo tu amor En mi mesita de noche Dos luceros que me alumbran El camino por las noches Guardo tu amor En mi mesita de noche Yo lo guardo Yo lo guardo Guardo tu amor En mi mesita de noche Mi amuleto Mi lucero Mi resguardo Y mi broche Guardo tu amor En mi mesita de noche Yo tengo tu amor En mi mesita de noche Guardo tu amor En mi mesita de noche Te recuerdo Te recuerdo Mi amor Toda la noche Guardo tu amor En mi mesita de noche Mi vida es que te quiero y no te olvido Guardo tu amor en mi mesita de noche Es que yo guardo tu amor de día y también de noche Guardo tu amor en mi mesita de noche Es que te amo, te amo, te amo Guardo tu amor en mi mesita de noche Te quiero y no te olvido Si yo fuera ese, el que amas tú Si yo fuese quien te entrega el amor Ay amada mía, cuantas veces quise Compartir tu vida muy cerca de ti Si yo fuera ese, más quisiera yo Más quisiera yo, que tener tu amor Y en cada instante, de cada momento Como brisa viva, yo poder sentir Mis manos en tus cabellos Tu boca junto a mi cuello Sintiéndome que soy dueño De todo el amor de ti Y es que te amo Yo te amo Es que te amo Yo te amo Es que te amo Si yo fuera ese, más quisiera yo Más quisiera yo Más quisiera yo, que tener tu amor Y en cada instante, de cada momento Como brisa viva, yo poder sentir Mis manos en tus cabellos Tu boca junto a mi cuello Sintiéndome 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 Que soy dueño De todo el amor de ti Y es que te amo Yo te amo Es que te amo Yo te amo Es que te amo Te amo Amor de mi delirio Amor de mi delirio Y más nunca de mi Te acordarás Serán tantas las cosas Que te ocupen Que de mi Quizás te olvidarás Fue tan grande mi amor Para adorarte Ilusión Que poco me duró Hoy te marchas Como si no fuera nada Me ando abandonado A quien tanto te amo Hoy te marchas Hoy te marchas Como si no fuera nada Te ando abandonado A quien tanto te amo Será triste mi vida De su lado Porque contigo Yo sé que seguirá Y ni un beso Le dejas de recuerdo A esto que por ti Eso yo será Sé muy bien Que se oponen Locamente Que de mi lado Desean alejarte Pero no importa Vida mía Si nos amamos Donde quiera Que tú estés Yo iré a buscarte Pero no importa Vida mía Si nos amamos Donde quiera Que tú estés Yo iré a buscarte Será triste mi vida De su lado Porque contigo Porque contigo Yo sé que seguirá Y ni un beso Le dejas de recuerdo A esto que por ti Eso yo será Sé muy bien Que se oponen Locamente Que de mi lado Desean alejarte Pero no importa Vida mía Si nos amamos Donde quiera Que tú estés Yo iré a buscarte Pero no importa Vida mía Si nos amamos Donde quiera Que tú estés Yo iré a buscarte Destrozado por la ausencia Repitiendo voy tu nombre Llorando triste Llorando Yo que siempre fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más podré olvidarte Aunque mi amor Que solo es tuyo Desde el día Desde el día en que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Estrellita de la noche Que te vas por la mañana Si sabes cosas de amor Dale luz a su ventana Pa' que sepa Pa' que sepa que la quiero Y que estoy aquí esperando Que mi alma triste y rebelde Todavía me está llamando Yo no sé pedir perdón Porque nunca he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Pero me voy a morir Si no vuelves a mi lado Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres tu vida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio De ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y poder entender un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta Que tal si te despiertes esas maripositas Por favor acepta en una cena clandestina Que tal si te enamoras de la locura mía Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Que tal si te divierte la monotonía Que tal que yo te pinte los labios de sonrisa Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía Y que no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas A donde me lleve esa carita tierna tuya Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo Que tal si te enamoras de la locura mía Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Ay mami El super Bimbo Y esto le gusta A mi amigo Hey ¿Qué tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que más tú quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si estamos juntos para el resto de la vida? ¿Qué tal si te diviertes la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y que no te provoquen otros labios en la vida Es que los míos Saben a chocolate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!